Televisión en movimiento. Hola, hola amigos de MBM Deportes. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa MBM Deportes. Lo vuelvo a decir con mucho gusto. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Siempre estás con toda la actitud. Gustavo, buenas noches. Es mutuo Nayeli, creo que venimos con todo para dar toda la información deportiva. Muchísimas gracias Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez. Más que listos para hablar del deporte local, nacional e internacional. Así es que no se levante de sus lugares. Hoy tenemos dos invitados. Hablaremos de un gran programa y claro, pues de cierta manera de bastante deporte. ¿Qué te parece Nayeli? Si de antes, antes, antes de iniciar, nos vamos con nuestro teléfono y nuestras redes sociales. Por supuesto, público querido, ustedes pueden contactarse con nosotros al teléfono del estudio. Es el 205-63-00. En estos momentos está apareciendo en sus pantallas. De igual forma, ustedes nos pueden encontrar en el Facebook. Aparecemos como MBM Deportes, donde estamos en espera de un me gusta, de varios me gusta y de yo. Publicaciones que tengan que ver con el deporte también. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y como todos los días, siempre le recuerdo que si a usted no le da tiempo de vernos en estos instantes que estamos en vivo, no se me preocupe. Lo invito a que se desvele un ratito nada más. A las 12 y media estamos con toda la información y al siguiente día, bien tempranito, estamos a las 7 de la mañana. Gustavo, ¿cómo ver nuestros horarios? Excelente. No hay ningún pretexto para dejar de ver este gran programa en vivo, como ya lo comentamos en estos momentos de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues no estas repeticiones. Pero, ¿qué te parece si nos vamos al 100% con nuestra información deportiva? Así es, Gustavo. Pues fíjate que ya dio inicio el tradicional torneo de tenis Lunes del Cerro. Vamos a verlo. Hoy comenzó el tradicional torneo de tenis que organiza la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que lleva como nombre Lunes del Cerro. El evento forma parte del bloque deportivo Lunes del Cerro, que encabeza la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, el cual termina la primera semana de agosto. Por su parte, el torneo estatal de tenis arrojó 104 tenistas inscritos en las diferentes ramas y categorías, abierta, A, B, C y D. El torneo se realiza en el Centro Tenístico de las Riberas de Enriato Jack, con una bolsa de premiación de 30 mil pesos a repartir entre los ganadores de cada categoría. El día sábado quedarán definidos los y las semifinalistas para que el domingo se juegue y posteriormente se realice la premiación. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí está la información de nuestro compañero Jair Toledo, de que ya dio inicio el tan tradicional Gustavo Torneo del Tenis, denominado Lunes del Cerro. Y pues bueno, también estamos muy al pendiente de las premiaciones y de quién ganó vos. Es correcto y bueno, pues esto es con respecto a este bloque de Lunes del Cerro, bloque deportivo Lunes del Cerro. Y bueno, pues enhorabuena para todos estos participantes. Alrededor de 124 son los tenistas que estarán en diferentes categorías, A, B, C y D. Así es que enhorabuena para cada uno de ellos. Donde bueno, pues al final de cuentas la premiación es de 30 mil pesos. Estamos hablando que de una muy buena bolsa de premiación. Y bueno, pues ya muy próximo serán lo que es las semifinales. Y para definir, pues los finalistas y en sí, pues entregar esta premiación. Así es, Gus, pues este torneo se está dando en el Centro Tenístico de Riberas, del Río Alto Jacks. Es correcto. Por si usted es público querido, ahora que los hijos están de vacaciones, pues puedan llevar, pues en familia, ir a echarle porras a todos estos participantes, Gus, que es bien importante. Va a durar un buen de tiempo, así es que ahí está la invitación para que vayan y vean estos tremendos encuentros. Vámonos ahora rápidamente a lo que es el campeonato estatal de boxe que se llevará a cabo en Guayapan. Acompáñenos a esta información. La Asociación Oaxaqueña de Boxe, por medio de su presidente, Elmer Miranda Parra, dio a conocer el próximo campeonato estatal de boxe, el cual se realizará del 14 al 16 de agosto en la Plaza Municipal de San Andrés, Guayapan. El presidente de la Asociación de Boxe Oaxaqueño, en conjunto con Paulino Lucino Hernández, presidente municipal de San Andrés, Guayapan, Jaime Aquino, suplente municipal, Andrés Santiago, regidor de gobernación, entre otros invitados, hablaron sobre los pormenores del próximo estatal que se hará con el objetivo de formar un selectivo, el cual representará a Oaxaca en el próximo campeonato nacional abierto, varonil y femenil, con los que se buscará trabajar con miras en la próxima Olimpiada Nacional 2016, en la que se intentará mejorar lo logrado en la edición 2015, donde se consiguieron cuatro medallas. Las categorías que participarán en este estatal serán infantil menor de 13 a 15 años, infantil mayor de 15 a 16 años, juvenil menor de 17 a 18 años, juvenil mayor de 18 a 21 años y hasta 40 años de edad. Además, se estará llevando a cabo el primer campeonato estatal de niños categorías 8, 9 y 10 y 11 años, con el objetivo de ir fogeando a los futuros pugilistas oaxaqueños. Miranda Parra agregó que se espera la participación de hasta 100 pugilistas de distintas partes del estado, y confirmó a algunos clubes que estarán arribando a la capital oaxaqueña para esas fechas, entre los que se encuentran Uquila, Puerto Escondido, Matatlán, Huatulco, Salina Cruz, Mitla, Sachila, además del CEDECOM, los gimnasios Flores Magón y 10 segundos. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información que nos da precisamente el Mir Miranda Parra, que es el presidente de la asociación de Vox en el estado de Oaxaca, y bueno, pues estas fechas del 14 al 16 de agosto, pues habrá un torneo de Vox, donde bueno, habrá una espera o esperamos una nutrida participación de pues bastantes pugilistas, y bueno, pues los lugares que arribarán acá al estado, pues está súper bien Sachila, Cimatlán, bueno, mencionar algunos, ¿no? Juquila, Puerto Escondido, en este caso también en el centro de Oaxaca, que es 10 segundos, y Ricardo Flores Magón estarán presentes en este gran torneo. CEDECOM, Jutla de Crespo, no puede faltar ahí si damos buenos puñetazos como no. Ah, que sí. Claro, ¿quieres probar? No, muchísimas gracias. No es cierto. Gracias. Oye, pero fíjate que también nos da muchísimo gusto de que San Andrés Guayapan será sede de este gran evento, Gustavo. 14 y 16 de agosto. Sí, y fíjate que ya muchísimos lugares, muchísimos clubes, pues ya están confirmados para participar en este campeonato estatal de Vox. Hay bastante Vox en el estado de Oaxaca, no nada más en el centro, sino en todas las regiones que escuchamos, que ya están confirmadas su participación, y faltan todavía por confirmar algunos, así es que todo el tiempo. Creo que van a superar... ¿Las expectativas? Sí, van a superar el número. Se supone que, bueno, están esperando a 100 pugilistas, pero seguramente van a ser más gustados. Ahí está la invitación. Así es, Gus, pues fíjate que regresa a Oaxaca la carrera del óvalo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hoy por la mañana fue presentada la primera carrera del óvalo en motociclismo, la cual se realizará este sábado en punto de las 6 de la tarde en el estadio Manuel Cabrera, Carrasquedo. El organizador Aldo de la Cajiga anunció que existen todas las medidas de seguridad para que el evento regrese después de 30 años. Uno de los primeros del motocross en nuestro estado y experto en carrera del óvalo nos cuenta de qué se trata. La carrera de óvalo es alrededor de un campo de fútbol, eso es el óvalo. Es muy especial, requiere mucha pericia, mucha concentración, es alta velocidad y mucha maestría. Es muy especial la carrera de óvalo. El evento constará de diferentes categorías, que incluye motocross, enduro, motonetas, motos de trabajo, cuatrimotos, mototaxis y policías con bomberos. Cada categoría dará 12 vueltas por el circuito de 400 metros y se premiará los primeros tres lugares de cada categoría, teniendo una bolsa de premiación de 25 mil pesos. Para que tengan una oportunidad de conocer una versión del motociclismo muy espectacular, se requiere mucha concentración, se requiere mucho temple, es mucha la pericia, sin menoscabar al motocross, a las motos de pista, los de enduro, trial, existen muchas versiones de motocross, pero el óvalo es el óvalo. ¡Nos esperamos! Con imágenes de Joaquín Ríos, para MVM Deportes, Jair Toledo. Escucharon, mira, con esta peculiar forma de explicarnos, pues este 17 y 18 se dará a cabo, fíjate que es el 17 y 18 de julio, o sea, ya este fin de semana en el Venustiano Carranza se dará a cabo esta primer carrera denominada óvalo, es de motocross, pero tiene varias categorías, fíjate que la que me llamó tanto la atención es que también pueden participar mototaxis. Fíjate que padre, ¿no? Mototaxis, motonetas, moto de trabajo, motocross, enduro, y bueno, ya escuchamos, ¿qué tal? ¿Cómo lo dijo Gustavo? Excelente, oye, qué varo, fue como un rugido de moto. Sí, como un rugido así, exacto, como un rugido de moto, y fíjate que algo muy interesante es que desde hace 20 años no se hacía este evento y ahora está de regreso. Pues venga, venga todas las actividades deportivas que tengamos y que nos deleiten con el espectáculo, bueno, pues sea bienvenido, ¿no? Y en este caso, pues enhorabuena para esta gran actividad que tendremos acá en el estado de Oaxaca. Bueno, pues vámonos al nacional de 15 años de béisbol, donde, bueno, pues esperemos que Oaxaca, pues pueda coronarse en este momento del Rey de los Deportes. Así es que acompáñenos a esta información. A un día de terminar el nacional de béisbol en la categoría 15 años, Oaxaca vive un gran torneo con uno de sus equipos aún con vida. Después de quedar eliminado Valles Centrales en la primera ronda, Oaxacaismo llegó a cuartos de final para enfrentar a Tamaulipas, el que curiosamente fuera el único equipo al que le ganara la novena de la Liga Montalbán. En un encuentro de poco carreraje, el equipo de la Liga Yesid se mete a las semifinales después de derrotar 4 por 2 a los tamaulipecos. En otros resultados, Nuevo León venció a Yarit 7 carreras por 3, y en el duelo por el orgullo de Baja California, Mexicali termina derrotando al que quedara como primero de su grupo en Senada, en un tremendo partido de 3 carreras a 2. Y por último, Sonora, uno de los favoritos para llevarse el torneo, derrota sin muchos problemas 7 carreras a 1 a Coahuila. Con estos resultados, quedan listas las semifinales. En la primera llave se encontrarán Sonora y Mexicali, duelo que se llevará a cabo en la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. Y en la otra semifinal, Oaxacaismo se enfrentará a su similar de Nuevo León, en el campo Che Reyes de la Liga Eduardo Vasconcelos. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Qué bárbaro nada más con esta información del Rey de los Deportes! Bueno pues, la esperanza queda en este equipo del Istmo, del Istmo Oaxaca, donde bueno de cierta manera venció 4 carreras por 2 al equipo de Tamaulipas para colarse ya a la semifinal del Rey de los Deportes, y donde ¿a quién se enfrentará nadie? A Nuevo León, Gustavo, qué gusto, la verdad es que la novela del Istmo, pues como anfitrión, pues de la cara por Oaxaca, qué pena que Valle Central ya no pudo, pero bueno, el Istmo le está yendo muy bien, ahora tenemos que ver qué resultados nos deja con Nuevo León, Gustavo. Esperemos que sea uno de los mejores resultados. Sí, porque se enfrentó ante Tamaulipas. Que es un equipo que también derrotó al similar de la Liga Montalbán, el Estado de Oaxaca de Valles, bueno pues lo derrotó Tamaulipas y vino el Istmo e hizo la emburada y le gana 4 carreras por 2. Así es que, pues este resultado debe de estar definido, esperemos sus llamadas y demás para ver cómo le fue nada más y nada menos que al equipo del Istmo Oaxaca ante el equipo de Nuevo León en la semifinal. Esperemos que haya ganado y esté en la gran final. Vámonos a nuestro corte, después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. Acompáñenos.